Atención, lo siguiente es un comentario totalmente lleno de spoilers. Todo lo dicho en esta sección es parte de mi opinión respecto al final del videojuego mencionado. Atención, lo siguiente está lleno de spoilers. Atención. Pues bien, justo hace unas horas acabo de terminar el remake de Resident Evil 2 en PlayStation 4. Un juego que, he de confesar, nunca había jugado. O sea, me refiero a su versión original para PlayStation 1 y me parece que también para GameCube. GameCube, no estoy... Perdón, para... Bueno, también creo que hubo una versión de GameCube y otra de Nintendo 64, pero no estoy seguro de ello. Sin embargo, yo no la había jugado, la versión original, la que yo conocía, la de PlayStation, que por ahí de hecho tengo en el PlayStation Classic. No la había jugado. Había jugado algunos demos, pero nunca la había terminado ni había avanzado mucho en esta. Y bueno, ahora que estamos en Spoiler Alert, en donde puedo hablar un poco acerca de la historia, de lo que me parece la historia, pues contar rápidamente, que seguro ustedes ya lo conocen si están viendo este video, que el juego tiene dos caminos. Dos caminos muy similares, de hecho. No voy a hacer una reseña, ya le haré una reseña minuto más adelante. Pero dos caminos muy similares, el de Leon y el de Claire. Y yo primero tomé el de Leon. Jugué el de Leon muy... Pues ya con el conocimiento de cómo se juega un Resident Evil. Algunas cuestiones básicas, como los colores. Me gustó esa parte de la cámara muy al estilo Resident Evil 4. No igual, pero parecido. Que provoca que el juego se convierta en un juego más de acción que de survival. Aunque tiene esos toques de survival. Y que lo hace interesante. Después tomé el de Claire. Pero hablemos de los finales, que al final, valga la redundancia, al final de cuentas es lo que tratamos de buscar en estos videos de Spoiler Alert. Lo que están viendo ustedes es el primer camino que tomé, el de Leon. Este es prácticamente el final, el enfrentamiento final contra el Tyrant. Y que después veremos la parte de Claire. Y después el final final, ¿no? Esta última cinemática que aparece cuando acabas el juego con ambos personajes. Donde se llevan a la niña Sherry, si no me equivoco. Que se llama, algo así. Los dos juntos y ella les dice que deberían de casarse. Deberían de adoptarla y shalala. Bueno, hablemos un poco de la historia final del lado de Leon. Aparecen varios personajes durante toda la historia. Que van a ser relevantes. De un lado Sherry, esta niña. Y del otro lado Ada. Que después va a volver a aparecer en Resident Evil 4. No sé si en el 3 también aparezca. En Resident Evil 4 aparece porque sale Leon. Y por ahí hay una conexión entre ellos, ¿no? Muy interesante. Pero la verdad es que cuando uno juega en Resident Evil. Por ahí excepción del 7. Que ese sí tiene un poco más de, entre comillas, lógica. Los demás son una película serie B. Una película barata. O bueno, de acción barata. Muy bien producida. Pero muy irreal. Muy tonta en el momento de contar la historia. Los Resident Evil en general te cuentan cosas tan espectaculares. Como que mates al malo con la última bala que te queda. Curiosamente, ¿no? Y también que aparezcan cosas que normalmente dices no puede ser. Clichés, ¿no? Como esta parte de que Leon y Claire se, entre comillo, enamoren. Hay una tensión sexual desde el primer momento. Imagínense. Se acaban de conocer en la gasolinera. La gasolinería, como quieran llamarla. No sé. Y ahí hacen clic y ya se enamoran tanto que al grado de que se ven con unos ojos de deseo y una tensión sexual durante los encuentros que tienen durante el juego. Que pues sí provoca al espectador como decir, estos dos ya traen algo. Al final, pues de hecho, el comentario lo hace la niña. En donde de plano se le dice, ¿y por qué no me adoptan? ¿Y por qué no tenemos unas mascotas y somos felices? También esa es la otra parte. Pero ahorita la voy a comentar, la del final de Claire. El final de Leon me parece, pues un tanto, pues con esta lógica, ¿no? Que le estoy diciendo. En donde él también medio se enamora de Ada. De hecho, se besan. Ustedes lo saben. Si acabaron el videojuego. Hay un momento en el cual los personajes se besan. Y entonces él ya tiene una conexión más profunda con Ada. Cuando la deja morir, entre comillos, la deja morir porque sabemos que no muere. Y sabemos que no muere porque aparecerá en el próximo. Y al final también ayuda a Leon aventándole el lanzamisiles. Tiene como esta parte de poca sorpresa, ¿no? El final es bastante chafón porque se vuelve a cruzar de una manera muy extraña con Claire. En donde ya va ella en el tren huyendo. Y él se trepa a un tren para tratar de huir de un lugar que se está cayendo. De laboratorio de Umbrella que se está cayendo a pedazos. Nos olvidamos de la ciudad. Ya no supimos qué pasó con Raycon City. Y solamente vimos el tren huyendo del derrumbe del laboratorio de Umbrella. Del otro lado lo que están viendo ahora ustedes es que es el final de Claire. Y el final del enemigo final. Que después va a venir el otro enemigo final. Cuando ya completaste los dos caminos y sale este monstruo que se subió al tren. Que de hecho, bueno en mi caso, que lo acabé primero con Leon. Al final la escena post-créditos es este monstruo rompiendo la puerta del tren. Que si no hubiera jugado la segunda vuelta, la vuelta con Claire. No hubiera visto qué es lo que sucede con eso. No hubiera quedado con ese final y listo. Mi recomendación sí es jugarlo los dos. Jugar los dos finales. Porque a pesar de que es el camino muy parecido. Si hay ligeras diferencias que lo hacen pues interesante. Y básicamente la segunda vuelta ya no es tan confusa como la primera. Sobre todo si no lo han jugado como es mi caso. El final de Claire. O la historia de Claire también parece tan irrelevante. De pronto, por ejemplo, Sherry, la niña. Murieron sus papás. O sea, no fue poca cosa. Y a pesar de que sea una historia de una escena ahí muy trágica. En donde ella le llora a su mamá. Él le da un beso. Y demás. Le parece como que se le olvida. Se olvida de todo en muy poco tiempo. Y termina ya dependiendo de Claire. Como una dependencia muy maternal. Así. Rapidísimo. ¿No? Así como ya se me olvidó que pasó. Ya se me olvidó que se murió mi mamá. Vamos a seguir la vida. Y adóptame. Y vamos a ser felices. Vamos. Eso sí es real. Pero vamos. Estamos en Resident Evil. No hace falta contar una historia real. Hace falta contar una historia emocionante. Y en ese grado creo que Resident Evil 2 lo logra perfectamente. Los finales no me gustaron. Lo digo abiertamente. Pero tampoco es algo que buscara. La historia. Vuelvo a insistirlo. La historia de un Resident Evil no le vamos a pedir nada. No le vamos a pedir que nos cuente algo lógico. Algo verdadero. O algo que llame la atención como para recordarlo toda la vida. La realidad es que recuerda Resident Evil por lo que sucedió en el camino para llegar al final. Y no por el final. Y no es esta la excepción. Me parece que la persona que lo quiera jugar por buscar una historia profunda. O una cuestión que le marque la vida. Se esté equivocando de videojuego. Una persona que lo quiera jugar para divertirse. Para entretenerse. Para morirse de miedo en algunas partes. Este es un gran remake. Gráficamente es estupendo. Incluso las cinemáticas. Lo que están viendo ustedes. Vean la calidad de la parte cinemática. Es fabulosa. Los gestos. Me parece que Capcom está haciendo un trabajo impresionante. Aquí viene justo lo que están viendo ustedes. El final. Cuando se mezclan los dos finales. Donde Leon llega y le dice a Claire lo logramos. Lo hicimos. Hay una pequeña variación en los dos finales. Como lo acabamos de ver. Y después viene ya el final final. Cuando viene este enfrentamiento. En donde al menos a mí me tocó que Claire fuera. El poco caballeroso Leon se quedó a cuidar a la niña. Y la que tuvo ir a hacer el trabajo sucio fue la dama en este caso. No sé si hubiera tomado el camino al revés. Y primero hubiera sido Claire. Y después Leon los papeles invirtieran. Igual alguien me lo puede comentar. A mí me tocó esto y pues me llamó la atención. No estoy diciendo que está mal. Es como un punto de mira que loco. O sea está pasando como lo que yo pensaría que fuera al revés. Pero no hay ningún problema. Este enfrentamiento final la realidad es que es muy simple. A mí me pareció muy simple y eso que llevaba muy poca energía. Ya no tenía este nada ni plantas ni spray curativos para poder elevar un poquito el nivel de peligrosidad que tenía. Lo cual me hace pensar que este enemigo final simplemente es un adorno para darle emoción. Pero que no me iba a matar. Una cosa que noté por cierto es que batallé más con la parte médica en el recorrido con Claire que con Leon. No sé si porque yo iba más confiado. Tal vez era eso. Como ya conocía el camino pues iba muy confiado y eso me permitía ya recorrer rápido los pasillos de la comisaría. Mientras que con Leon se iba siendo un poco más detallado. De hecho para ser más preciso la vuelta con Leon me tardó aproximadamente nueve horas. Y la vuelta con Claire me tardó menos de seis horas. Entonces pues sí se nota la diferencia que hay en velocidad y de descuido que tenía con Claire como cuando di con Leon. Insisto en eso el final es un tanto irrelevante. No le voy a pedir más. Tiene que ser así es un Resident Evil fuera de insisto yo el 7 que sí tiene una historia un poquito más profunda por lo que pasa en la casa de se me fue el nombre ahorita de la familia. Este Resident Evil es como la mayoría de los Resident Evil así como película de serie B. Esto ya estamos llegando al último enfrentamiento. Este enemigo que insisto no me causó mayor problema. No sé digo no me considero un buen jugador de Resident Evil y llevaba muy poca energía. Pero sí creo yo que más bien es nada más de acompañamiento. No es como juégate el último cinema pero no te vas a morir porque al menos yo no batallé nada. Y eso que llevaba poca energía con este con este enemigo. Y que por cierto ya no había forma de recargar mi energía porque era lo que tenía y ya no hubo ni spray, no hubo ni plantas curativas, nada. Era como iba ¿no? Ahora bien dentro de lo que pudiera contar de spoiler alert. Creo que es un juego de Resident Evil y miren que ya he acabado prácticamente todos los Resident Evil exceptuando hay dos Resident Evil que no he acabado. No he acabado el Resident Evil 3 porque nunca lo he jugado. Por ahí el remake algún día lo compraré y algún día luego lo acabaré. Y tampoco he acabado el Resident Evil 6 en todos sus finales. Solo algunos finales. Este lo pongo como uno de los peores finales desde mi punto de vista. Uno de los peores finales que tiene el Resident Evil. Sin embargo no voy a decir que es algo que demerite al juego. Cuando lo jugué ya sabía que iba a encontrarme algo así. Y entonces no me molestó encontrarlo. Y pues no disfrutarlo. Me daba lo mismo la parte narrativa. Disfruté mucho el videojuego. No disfruté el final. Me parece muy malo. Me parece horrible el final como muchas partes de la historia que dices no. Pero vamos es un Resident Evil vuelvo a insistir. No recomiendo el videojuego para una cuestión narrativa. Ni para un ejemplo de cómo se escribe un videojuego. Pero lo recomiendo mucho como una experiencia muy divertida. Muy emocionante. Emocionante en el sentido de que te emociona hacia la parte del miedo. Hacia la parte de las esperaciones. Hacia la parte también de la resolución de los acertijos. Y eso es lo que creo vale muchísimo la pena del videojuego. Justo estamos entrando ya a la parte final final. Este final poco agraciado que tiene el videojuego. En donde una vez que terminas con los dos personajes. Ves esta pequeña cinemática en donde pues la niña les dice que deberían de ser pareja. Y shalala. Que es el peor final que he visto en mucho tiempo. Pero bueno. Ahí se los dejo. Disfrútenlo. Si es que puedo decir esas palabras para este final. Gráficamente bonito, hermoso. Pero hasta ahí. Irrelevante, irrepetible y poco memorable. Pero bueno. Muchísimas gracias por haber visto este video. Nos estamos escuchando en el próximo. Los dejo con los últimos segundos de mi gameplay de Resident Evil. Y adiós. Y adiós. I always wanted pets, but my mom's a little too messy. Next up on this boring Wednesday is a song to get your blood pumping.